Continuamos aquí en Rancho Grupero y seguimos con nuestra amiga la cuerda grupera De este lado tenemos al grupo... ¡Yambe! Grupo Yambe y de este lado... ¡Yambe! Vamos a ver cuál ya gana más, el ya ¿Qué les parece si arrancamos de una vez? Sale a la de tres, una, dos, tres ¿En serio? ¿En serio fue así la cuerda grupera? La cuerda grupera fue lo que fue Perdieron de este lado, saludos Saludos a toda la gente Bueno chavos, ayúdenme a mandar un video Vamos con un video de Rancho Grupero y regresamos aquí desde... Desde Rancho Grupero Si tenemos más cuerda grupera, no le cambien ¡Rancho Grupero! Vamos al grupo... ¡Sol Candela! ¡Sol Candela! Que están dispuestos a arrastrar y hacer pedacitos al grupo ¡Simplemente azul! Los van a hacer pasar por esta línea Todo el piso van a estar ustedes totalmente agarrados de la cuerda Y... No, ¿verdad? No, 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 ya está muy cruel esto Es horario familiar Vamos a darle entonces a la cuerda grupera la de tres ¡Una, dos, tres! A ver, vamos, vamos Esto suena a una derrota Sí, es una derrota muy clara Ya vénganse Ya se ponen al boulevard algunos Vénganse para acá Bueno, simplemente azul ganó ¡Sí! Ahí hay unos retadores Tenemos a Plumagen Orteño Que los quiere retar ¡Vamos! Que vengan Que vengan, pero nosotros vamos a ver un video de Rancho Grupero Y regresamos en lo que se viene Plumagen Orteño A la reta contra Simplemente Azul en la cuerda grupera ¿Con quién llegó la hora de que la cuerda grupera haga su función? Y su función es... No, no, no es hacer pasar mal el rato, ¿verdad? No Pero también no lo sale bien duro O sea, ya ven hace rato cómo le fue al otro grupo Bueno, de este lado tenemos a Plumagen Orteño Y mi amigo Pedro Iván viene a los refuerzos Dice, a ver, yo voy a echarle Porque... Porque hace rato no nos fue muy bien, ¿verdad? Ahorita se la van a pagar Y de este lado tenemos a Grupo Simplemente Azul Que viene... ¿Qué comieron? ¿De qué eran los pastes que comieron? No, de... ¿Cómo se van a hacer? De Popeye, de espinacas Pastes de espinacas Bueno, la de tres La cuerda grupera está en acción ¡Una, dos, tres! ¡No, puede ser! ¡Levántate del piso, por favor! ¡Levántate, por favor! Bien, chavos Pues esto fue la cuerda grupera Vamos a continuar con más de Rancho Grupero Vamos a ver un video y pues hoy los ganadores se fueron invictos Simplemente Azul Vamos con más videos de aquí en Rancho Grupero ¡Continuamos! Rancho Grupero